La mujer de ahora se viste a la moda, zapatitos blancos aunque ella no coma La mujer de ahora se viste a la moda, zapatitos blancos aunque ella no coma Se pintan las uñas, salen a pasear, se hacen permanentes, salen a buscar A buscar el tonto pa' hacerlo gastar, a buscar el tonto pa' hacerlo gastar Por siempre y para siempre, Ángel y Tuma La culebra verde pique en el tobillo, la culebra verde pique en el tobillo La mujer de ahora te pique el bolsillo, la mujer de ahora te pique el bolsillo Toda su esperanza, toda su ilusión, toda la añoranza de su corazón Apuesto en la chola, en la compañera de su pobre vida, su chola querida Apuesto en la chola, en la compañera de su pobre vida, su chola querida Una guitarra hay que ver y también unas copitas Que a mi linda comadrita le vamos a festejar Que a mi linda comadrita le vamos a festejar La santita nos dará, nos dará chicha de jora La santita nos dará, nos dará chicha de jora Diz que está bien chumadora, para con gusto bailar Diz que está bien chumadora, para con gusto bailar Para con gusto bailar Como la víspera es hoy, mañana es el propio día Brindemos con alegría, y que vive el buen humor Brindemos con alegría, y que vive el buen humor La santita nos dará, nos dará chicha de jora La santita nos dará, nos dará chicha de jora Diz que está bien chumadora, para con gusto bailar Diz que está bien chumadora, para con gusto bailar Por siempre y para siempre, Ángel y Tuma Creíste que lloraría, cuando te fuiste de mí Pensabas que en esta vida, yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida, yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocada En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorado A mi vida ha llegado otra mejor Pues lo siento, estás equivocada En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorado A mi vida ha llegado otra mejor Decías quererme, con cuanta pasión Igual te quería, eras mi ilusión Soñabas que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvide Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvide Música Decías quererme con cuanta pasión Igual te quería, eras mi ilusión Soñabas que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvide Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvide Música Loco sin tu amor no puedo vivir Loco por tu amor me voy a morir Porque sin razón me niegas tu amor Porque eres así con mi corazón Porque eres así con mi corazón Porque sin razón me niegas tu amor Porque eres así con mi corazón Solo al recordar tu tierno besar Me pongo a sufrir, me pongo a llorar Porque sin razón me niegas tu amor Mueve por tu amor Vuelve junto a mi Porque sin razón me niegas tu amor Mueve por tu amor Vuelve junto a mi Por siempre y para siempre Ángel de Tuma Música Loco sin tu amor no puedo vivir Loco por tu amor me voy a morir Porque sin razón me niegas tu amor Porque eres así con mi corazón Porque sin razón me niegas tu amor Porque eres así con mi corazón Música Solo al recordar tu tierno besar Me pongo a sufrir, me pongo a llorar Porque sin razón me niegas tu amor Mueve por tu amor Vuelve junto a mi Porque sin razón me niegas tu amor Mueve por tu amor Vuelve junto a mi Música 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 Sufriendo una pena Hoy sin tu querer Ando por el mundo Buscando tu amor Amorcito mío Boquita de miel Tus lindos ojitos Me cautivan ya Tú eres la alegría De mi corazón Ay como quisiera Que estés junto a mi Música Cuando estoy durmiendo Sueño solo a ti Cuando estoy borracho Lloro por tu amor Cuando tú me digas Te quiero mi amor Y a mis sufrimientos Se terminarán Música Música Tomando una copa Quiero emborrachar Quiero emborrachar De todas mis penas Me quiero olvidar Tomando un traguito Yo quiero cantar Si ya no me quieres ¿Qué puedo yo hacer? Música Cuando estoy durmiendo Sueño solo a ti Cuando estoy borracho Lloro por tu amor Lloro por tu amor Cuando tú me digas Te quiero mi amor Y a mis sufrimientos Se terminarán Con sentimiento Ángel y Tuma Amorcito mío Boquita de miel Tus lindos ojitos Me cautivarían Fuera es la alegría De mi corazón Ay, como quisiera Te quiero mi amor Y a mis sufrimientos 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 Te quiero mi amor Quisiera llevarte siempre Quisiera llevarte siempre junto a mí Eres lo más bello que yo conocí Y quisiera llevarte siempre junto a mí Mis ojos te buscan a ti Mis ojos te buscan a ti Mi chonita En la distancia Cuando tú ya no estás Quiero que sepas que te amo Solo a ti Y quisiera llevarte siempre junto a mí Quiero que sepas que te amo Quiero que sepas que te amo solo a ti Y quisiera llevarte siempre junto a mí Desde que te conocí Me enamoré de ti, Cholinda Por siempre y para siempre Ángel y Tuma Ay, desde que te conocí Me enamoré Sabes que te entregué Todo mi corazón Ay, desde que te conocí Me enamoré Sabes que te entregué Todo mi corazón Eres lo más bello que yo conocí Y quisiera llevarte siempre junto a mí Eres lo más bello que yo conocí Y quisiera llevarte siempre junto a mí Mis ojos te buscan a ti Mi chonita En la distancia Cuando tú ya no estás Quiero que sepas que te amo solo a ti Y quisiera llevarte siempre junto a mí Quiero que sepas que te amo solo a ti Y quisiera llevarte siempre junto a mí Quiero que sepas que te amo solo a ti Quiero que sepas que te amo solo a ti Y quisiera llevarte siempre junto a mí Por siempre y para siempre Ángel y Tuma Chapita de ronda Metido en capote Metido en capote Chapita de ronda Metido en capote Paco rojadito soñando en su chola Paco rojadito soñando en su chola Toda su esperanza Toda su ilusión Toda la añoranza De su corazón Acuesto en la chola En la compañera De su pobre vida Su chola querida Acuesto en la chola En la compañera De su pobre vida Su chola querida En la provincia de San Teresa Un saludo para mi gran amigo El Garbillón Baita Chapita de ronda Metido en capote Chapita de ronda Metido en capote Paco rojadito soñando en su chola Paco rojadito soñando en su chola Toda su esperanza Toda su ilusión Toda la añoranza De su corazón Acuesto en la chola En la compañera De su pobre vida Su chola querida Acuesto en la chola En la compañera De su pobre vida Su chola querida Música Música Toda su esperanza Toda su ilusión Toda la añoranza De su corazón De su corazón Acuesto en la chola En la compañera De su pobre vida Su chola querida Acuesto en la chola En la compañera De su pobre vida Su chola querida Música 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 Enamorarse con el alma Es complicado Es complicado Dicen que Dicen que amar Como te amo Es un pecado Es un pecado Si al entregar Nos cometimos Un delito Un gran delito Nuestra condena Es vivir Siempre juntitos Amorcito Música 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 No me interesa Aunque la pierda Vida mía Vida mía Si he de morir Quiero que sea En tus brazos En tus brazos Y que me des tu último adiós Con muchos besos Muchos besos Si he de morir Quiero que sea En tus brazos En tus brazos Y que me des tu último adiós Con muchos besos Muchos besos Música Enamorarse con el alma Es complicado Es complicado Dicen que amar Como te amo Es un pecado Es un pecado Si al entregar Nos cometimos Un delito Un gran delito Nuestra condena Es vivir Siempre juntitos Amorcito Música Si por amarte También apuesto Hasta mi vida Hasta mi vida No me interesa Aunque la pierda Vida mía Vida mía Si por amarte También apuesto Hasta mi vida Hasta mi vida No me interesa Aunque la pierda Vida mía Vida mía Si he de morir Si he de morir Quiero que sea En tus brazos En tus brazos Y que me des tu último adiós Con muchos besos Muchos besos Si he de morir Quiero que sea En tus brazos En tus brazos Y que me des tu último adiós Con muchos besos Muchos besos Si he de morir Quiero que sea En tus brazos En tus brazos Y que me des tu último adiós Con muchos besos Muchos besos Si he de morir Quiero que sea En tus brazos En tus brazos Y que me des tu último adiós Con muchos besos Muchos besos Guambrita de mis ensueños No te vayas a casar Guambrita de mis ensueños No te vayas a casar Tú sabes que ser casada No se puede más gozar Tú sabes que ser casada No se puede más gozar Ayer estuve en la plaza Mirando lo que vendía Ayer estuve en la plaza Mirando lo que vendía Y era un amor casado Que nadie un medio daba Y era un amor casado Que nadie un medio daba Por siempre y para siempre Ángel y Tuma Si es que te piensas casar Primero debes saber Si es que te piensas casar Primero debes saber Que para tener marido Veinte años debes tener Que para tener marido Veinte años debes tener Ayer Ayer estuve en la plaza Mirando lo que vendía Ayer estuve en la plaza Mirando lo que vendía Y era un amor casado Que nadie un medio daba Y era un amor casado Que nadie un medio daba Mirando lo que vendía Que nadie un medio daba BoveOU Como ven B weiterhin Y era un amor casado Que nadie un medio daba Que nadie un medio daba Solo Todas Lo que nom Mi amor, mi vida, mi amor, mi cielo Mi amor, mi vida, mi amor, mi cielo ¿Por qué tú me enojas tanto? ¿Por qué tú fastidias tanto? ¿Por qué tú me enojas tanto? ¿Por qué tú fastidias tanto? Por ese simple mensaje, por esa simple llamada Yo no sé quién me escribe Puede ser alguien que sufre Tuve un pasado, tuve un tropiezo Y tú veías, y tú sabías Puede ser una venganza, que nos quiere hacer daño Puede ser una venganza, que nos quiere hacer daño Ya que no puedo hacer nada, ahora quiere fastidiarnos Ya que no puedo hacer nada, ahora quiere molestarnos Ya no me ceres mi amor, si tú eres la única Música Mi amor, mi vida, mi amor, mi cielo Mi amor, mi vida, mi amor, mi cielo ¿Por qué tú me enojas tanto? ¿Por qué tú fastidias tanto? ¿Por qué tú me enojas tanto? ¿Por qué tú fastidias tanto? Por ese simple mensaje, por esa simple llamada Yo no sé quién me escribe Puede ser alguien que sufre Confía en mí Confía en mí, quiereme a mí Confía en mí, quiereme a mí ¿A quién le va a gustar vernos? Que seamos muy felices ¿A quién le va a gustar vernos? Que seamos muy felices Se están muriendo de envidia ¿Acaso no me das cuenta? Se están muriendo de envidia ¿Acaso no me das cuenta? Si tanto dices quererme ¿Por qué no quieres creerme? Si tanto dices quererme ¿Por qué no quieres creerme? Si tanto dices que me amas ¿Por qué tanto me reclamas? Si tanto dices que me amas ¿Por qué tanto me reclamas? ¿Qué te has hecho amor ingrato? Que no me has venido a ver ¿Qué te has hecho amor ingrato? Que no me has venido a ver Seguro por donde vayas Tendrás otro a quien querer Seguro por donde vayas Tendrás otro a quien querer No serás mala vidita No vendrás a traicionar No serás mala vidita No vendrás a traicionar Amor como yo te di Ni llorando has de encontrar Amor como yo te di Ni llorando has de encontrar Por siempre y para siempre Ángel y Tuma La vida que voy pasando No la quisiera tener La vida que voy pasando No la quisiera tener Como vivir padeciendo Mejor sería morir Como vivir padeciendo Mejor sería morir Que te has hecho amor ingrato Que no me has venido a ver Que te has hecho amor ingrato Que no me has venido a ver Seguro por donde vayas Tendrás otro a quien querer Seguro por donde vayas Tendrás otro a quien querer No serás mala vidita No vendrás a traicionar No serás mala vidita No vendrás a traicionar Amor como yo te di Ni llorando has de encontrar Amor como yo te di Ni llorando has de encontrar La vida que voy pasando No la quisiera tener La vida que voy pasando No la quisiera tener Como vivir padeciendo Mejor sería morir Como vivir padeciendo Mejor sería morir Como vivir padeciendo Mejor sería morir ¡Gracias!